Fanáticos del chocolate, atención. Este video es solo para ustedes. Fuente de chocolate, dulces de chocolate, comida cubierta en chocolate. Un verdadero paraíso al que iremos ahora mismo. ¡Qué aburrido! ¡Oh! ¡Alguien viene! ¡Wow! ¡Una fuente de chocolate! ¡Wow! Se ve muy bien. ¿Y qué les parece esta transformación? De hecho, yo también puedo hacer eso. Yo también. Mi color es mejor. No el mío. ¡Suficiente! Es hora de dejar todo atrás y enviarlas a un nuevo desafío. Vaya, aquí también hay una fuente de chocolate. Seguro que le irá bien a la sandía. ¡No! Pero ciertamente no me salvará del pimiento picante. Lo siento. Ahora, perdón, pero es hora de que lo pruebe. El sabor de verano en una envoltura de chocolate. ¡A cualquiera le gustaría esto! ¡Increíblemente jugoso! Tampoco me importaría comerme una rodaja de sandía. Pero voy a tener que comer chile. Bueno, acepto el desafío. No está tan mal como pensaba. Incluso estoy lista para comer todo hasta el final. ¡Si no me quemo! Aguanta, Vivian. Ahora te daré un trago. Me salvaste. ¡Gracias! Con esta sensación de un logro, puedo continuar. ¡Vaya! Nuestra fuente se ha convertido en una sandía. ¿Qué pasa si le agrego pimienta? ¿Por qué hiciste eso, Vivian? Aunque hasta me pregunto a qué sabe. Mamá, esto está muy caliente. Necesito chocolate con urgencia. Gracias por ayudar, claro. Pero me sentí mal por tu culpa. Charlotte, es hora de que olvides tus viejos rencores. Hay que saber perdonar. Ni lo pensaré. Bueno, por tu culpa casi nos estrellamos. Y la fuente también se apagó. ¡Guau! Papas fritas. ¡Guau! Y yo tengo una Oreo. Va muy bien con el chocolate. Es hora de ver esto en la práctica. ¡Guau! El olor me está volviendo loca. ¡Oh, no! Esto me gustaría a mí también. Tienes razón, Vivian. Esta es la mejor dulzura del mundo. Intentaré competir contigo. Ya tengo un plan ingenioso sobre cómo cocinar algo genial. ¿Qué? ¡Oh, no! Papas cubiertas en chocolate. Yo creo que no es una mejor idea. Ahora verás lo contrario. Míralo atentamente. Agitamos bien. Vaya. Tus patatas ahora son de chocolate. Te dije que mi plan funcionaría. ¿Puedo probar? Ok. Gracias. Solo quería que admitieras tu fracaso. Está bien, me rindo. Lo más importante es reducir la velocidad. Creo que tienes fiebre por tu genio. No exageres, Vivian. Donas. Muchas donas. Oh, no. Eso no es justo. Yo también quiero. A cada uno lo suyo. Disfruta de los huevos mientras como estos dulces bolos. Estoy segura de que el chocolate solo mejorará su sabor. ¡Oh, sí! Tenía razón. Deja de mirarme. De lo contrario, morirás de envidia. Pero también quiero algo sabroso. Pero tengo que comerme estos huevos duros. Si los viertes con chocolate, se verán como un huevo sorpresa de chocolate. ¿Tal vez sea cierto? Vaya, realmente ahora son de chocolate. ¿Ya ves? Lo principal es pensar en positivo. Sugiero agregar algo de brillo a nuestro desafío. ¡Hey! ¡Qué hermoso! ¿Por qué no pensamos en esto antes? Creo que comimos mucho. Habla por ti. Estoy lista para continuar. ¡Fresa! ¿Brócoli? No tengo suerte otra vez. Parece que la suerte está de mi lado hoy. Las fresas cubiertas de chocolate son la combinación perfecta. Sí, y me encantaría disfrutarlo. Hoy solo yo tengo esa oportunidad. ¡Qué delicioso! Definitivamente no estoy lista para compartir esto. Entonces, mira cómo sufro. ¡Oh, no! Me da miedo probar esto. ¡Eso es asqueroso! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Quería decir, ¡qué dulzura! ¡Eso es asqueroso! Yo confieso, tuve miedo en vano. Este es un gran plato. Me gustará. ¡Eso es asqueroso! ¡Eso es asqueroso! Yo he esperado que el brócoli es delicioso. Bueno, estoy lista para probarlo. Entonces, tomaré tus fresas. En realidad, no estuvimos de acuerdo de esa manera. ¿Qué pasa? Decidí jugar un poco. ¡Ojos! ¡Qué pesadilla! Sí, espeluznante. ¿Te vas a comer eso? Todo en la vida necesita ser probado. No estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, puedo renunciar fácilmente al limón. Pero las reglas me obligan a ir hasta el final. Ojalá el chocolate reduzca un poco la acidez. ¿Y bueno? Repugnante. Y mis ojos no me fallaran. Segura que son mejores que el limón. Sí, no me equivoqué. ¡No te apresures! Tengo una idea. ¿Por qué quitaste nuestra fuente? Que no cunda el pánico. ¡Mira! Exprimimos el jugo de limón directamente en el chocolate. ¡Y listo! ¡El cóctel está listo! Resultó muy bien. No deberías haber tenido miedo, Vivian. ¡Vaya! ¡Es una hamburguesa! ¡Se ve tan apetitosa! Es una pena que no vaya nada bien con el chocolate. No como mis dulces plátanos. ¡Hurray! De acuerdo. Están hechos para el chocolate. Es hora de refrescarlos con una ducha dulce. ¡Hey! ¡Cuidado! No soy un bote de basura, Charlotte. ¡Ups! Lo siento. No quise hacerlo. ¡Qué bien se vierte el chocolate sobre un plátano! Estos productos están hechos uno para el otro. No puedo decir lo mismo de la hamburguesa. Se ve bien si no piensas en lo que hay dentro. ¡Vaya! ¡Está delicioso! ¡Estoy lista para comerlo todo! Nunca pensé que me gustaría algo así. Yo prefiero las combinaciones clásicas. Genial. Simplemente no tienes gusto. ¿Qué? ¡Hey, tú! ¡Es indignante! Toma esto. ¿Así? Entonces, esto es para ti. Hay que recuperarnos. Estoy de acuerdo. Nos emocionamos un poco. ¡No odio las zanahorias! Deja de reírte, Charlotte. Veamos qué obtienes tú. Quizás empiece con el chocolate. ¡No odio las zanahorias! Pero debes comer todo de una vez. ¿Contenta? Mejor revisa tu plato. ¡Guau! ¡Aquí hay un plato entero de malvaviscos! Esto significa que soy más afortunada que tú. ¡Guau! Ya veo. El chocolate es tan delicado. Se derrite en la lengua en un segundo. Definitivamente no estoy lista para parar. Mira y envídiame. No estás haciendo propósito. Ahora me vengaré. No tenía sentido meterme una zanahoria en la boca. Tú misma lo pediste. Última ronda. Buena suerte. Vaya, parece que no sonrió. ¡Guau! ¡Gran helado! ¡Guau! Necesito urgentemente bañarlo en chocolate. Estoy a punto de desmayarme por este sabor. Mira, aquí es donde está el postre de verdad. Estos son macarrons. ¡Qué tiernos! Para ser perfectos, solo les falta una capa de chocolate. Creo que empezó a hacer un poco de frío. No puedo oír lo que estás diciendo. Estos pasteles crujientes son tan divertidos. Ya probé todos los sabores. Dije que me estoy congelando. Esperó un segundo. Te voy a calentar. ¡Qué calor! Gracias. Me asustaste tanto. ¡Qué bueno que todo acabó bien! ¡Gracias!